¿Y el otro no se como se llama? Coach Coach36 Muy buena Coach, good game Hostia, hostia, I'm a game Entre un poquito de allí y otro poquito de allá voy a aprender inglés Hombre, ya te digo, algo se notará Pero fíjate que llevábamos solamente la mitad, poco más, eh, cuando hemos asegurado ya han llegado al millón Ya ves Tú por dónde vas, tú ya estás por el 155, ¿no? Sí, ya llevo unos días, sí, el pase de batalla también hace unos días que me lo complete Y te den el escudo ese que tiene, guapo, eh ¿Qué escudo? El escudo ese, la tarjeta de eso no es lo otro Estoy pasando águila, la de esto de águila Ah, el emblema, pues sí me lo darían Lo tengo, no lo he mirado porque Está chulo, tío Comprobad el equipamiento y las armas, estamos preparando los aviones para el despegue Jujú Jujú, jujú ¿Y qué golega no juega o qué? ¿Cuál de todos? El último que estuvimos jugando Ah, el calvo, está jugando al Minecraft Ah Al Minecraft, ¿qué coño es? Jejeje, un juego... A ver, es para niños, os digo yo, pero bueno. Buah. Un enemigo desciende sobre la zona, mucho cuidado. Fin de la práctica. Es la hora de la verdad. Vaya blusa que me llevas. Elige. Vamos para allí pues. Es fácil el otro, tío. Sí, claro, está de líder. Me sirve. Me sirve. Jejeje. Se va por faena. Nada, ni llegar me han dejado. Madre mía. Están liquidaos. Sí. Patril. Patril. Me sirve. No, no. 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 ¡Suscríbete! ¡Pim, pim, 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 pim! Estoy aquí como un loco buscando caja, tío. ¡Ahí, ahí! ¡Ahhh, pa' uno! ¿Aquí donde estamos nosotros? Sí, sí, sí. Objetivos actualizados a la siguiente posición. Yo conozco. Joder. ¡Toma! ¡Toma, abatido! Muy bien. Solicito reconocimiento. UAV entrando en la zona. Estación a la espera. Marcad una zona de aterrizaje para la recogida. Contrato completado. Cajas de suministros localizadas. Reconocimiento activo. UAV entrando en la zona. Cajas de suministros localizados. O sea, la zona de una zona. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Un enemigo desciende sobre la zona, con mucho cuidado ¿Dónde con los caos? Estamos lojos, sí Hemos ido a por la puta caja, tío Y nos lleva lejos Atención, UAV sin combustible, volvemos para reposar ¡Solicito reconocimiento! UAV entrando en la zona Ah, es feo de helicóptero No, no es feo de helicóptero No, no es feo de helicóptero ¿Estás quieto a esto? No, no es feo de helicóptero No, no es feo de helicóptero No, no es feo de helicóptero A mí es una UAV Vale Tiene mucha pasta, ¿eh, Pim Pim? Yo te digo Tengo que te caga Voy para allá Voy hacia allá Voy a coger el helicóptero Voy a coger... ¿Dónde está? Voy a coger una recompensa Vale Vale, ya está ¡Señorificado! VK T a E a E a E, cabrón El cóptero de ataque ¡Uy! Me estaba esperando el cabrón Pues mira, uno se ha cargado Vamos, montalo si querés Joder, no veas como dispara el Patrick, tú Vamos a buscar Montalo y vamos a buscar a Voy A la pen Yo también Vamos, vamos, vamos Patrick, ayúdame a andar A por el rey A por el rey, no, eh No, 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 tío, que tenemos Como nos maté, perdemos la pasta, vamos a asegurar primero Vale, montad Venga, vamos Patrick Patric, montad Déjalo, 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 vamos, vamos, vamos Un equipo enemigo está rastreando Vuestra posición A ver, espérate que te marco Un cerdito Si veo por aquí cerca Joder, ¿dónde están? Dios, qué mal Vamos a hacer el millo, mega, pilla esta bandera Atención, ataque aéreo de precisión Ay, que están cazando a Patrick No me había fijado, tío Allí que tiene pinta de estar todo sin rutear Y que está tranquilito Ese, ese Vale, voy a pillar la caja hasta de aquí Deja de que te ropa esa caja Sí, te cuido, no te... Ah, vale, que vas tú a ayudar Mierda A ver si no se cargan a Patrick Porque tiene pasta también Vale, voy a hacerme los tres bunkers Estos Vale, he cogido Veo un AUV Vale Vale, con esto llegamos a mí y yo Vale Vale Me la voy a hacer... Vale Con mapa La bandera La bandera Dato de reconocimiento obtenido Perfecto ¿Quién coño dispara por aquí? Tengo un camper encima Aquí lo upper monster Ataque racimo lanzado Han vio uno a otro de golpe Perfecto 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 ¿Has pillado a alguno o qué? Sí, tío Ahora estamos jugando de puta madre Sí, sí Joder Hay un vehículo aquí Pero tengo mucha pasta encima, tío Y falta todavía minuto y medio Pues me voy a dar una vuelta en coche, tío Tener cuidado que nos maten No 1,7 millones, macho Joder Joder Si nos lo viesen... Si nos lo viesen en metálico Ya te digo Mira, la caja de ahí Ahí Acabo, he visto donde se ha ido el segundo, tío ¿El qué? El segundo que se ha ido para atrás en vez de para adelante 1,8 millones ¿Qué? Uy, todo va a ver Pues vamos a ver ¿Qué? Ataque racimo aliado en marcha Oh, qué pena, tío Que pena tío, que quieres Ya, un Pokémon más llegamos a fin a 2 millones tío Me cago en la barra Tenemos que hacer, tenemos que llegar a 2 millones tío Buah, Avaricia Avaricia rompesacos, youpi youpi jay Pues nada tío, me voy a tomar un heladito Me vamos a jugar a la última y a ver si llegamos a los 2 millones Buah, que no tío, me van a joder el sabor de boca macho Buf